Viniste a Zaragoza en Vuelqueca en una nube Viniste a Zaragoza Pa' que no te viera el sol porque si te vete roba porque si te vete roba y en Vuelqueca en una nube y en Vuelqueca en una nube no levantes tanto el vuelo 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 no levantes tanto el vuelo